Ya están aquí. Militares confirman encuentros con OVNIs y denuncian la falta de transparencia del Pentágono. Amenaza extraterrestre, declaraciones de los oficiales generan preocupación en la población. Este será un debate galáctico. Veamos qué más tenemos para hoy. Llegó el viernes, asiéntese quien pueda. Desde Los Ángeles, California, platicamos con Larry Hernández y Kenia Ontiveros, quien tras someterse a una cirugía de pies a cabeza, vuelve a estar embarazada. En la Ciudad de México, Marisol Sosa presentó el homenaje que le hará su padre, príncipe de la canción, y en plena conferencia de prensa, la hija de José José dejó claro el distanciamiento que tiene con toda la familia. Para cerrar la semana con broche de oro, llevamos a nuestra mesa de debate a la belleza. Así como lo oyen, será una cuestión de actitud o el que la tiene, la tiene. Además, Vanessa Arias, la elegida de la semana, viene con todo, dispuesta a recuperar su silla. Y Alex Rodríguez nos trae los datos de la noticia de la que todo el mundo habla. Agárrense que vienen curvas. ¡Y qué curvas! ¡Bienvenidos! ¡No es todo el siéntese quien pueda! ¡Verdad! 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 ¡ que no estamos solos, Alex, en el universo. La información, Chiqui Baby, es impactante y por eso acudimos en busca de respuesta. ¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Hablamos con un experto en ovnis y esto fue lo que nos dijo. Bajo juramento y ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tres militares confirmaron un hecho histórico. ¿Cree que tenemos la nave estrellada que se indicó anteriormente? ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos que manejaban esta nave? Se obtuvo material biológico con algunas de estas recuperaciones. ¿Eran humanos o no humanos? No humanos. Esa fue la evaluación de las personas que conocen el programa del que hablo. Por primera vez confirman que el gobierno llevaría décadas ocultando ovnis y restos no humanos. Estos objetos permanecen completamente estacionados en vientos huracanados de categoría 4 y alcanzan velocidades supersónicas. ¿Aseguran que es un asunto de seguridad nacional y denuncian la falta de transparencia del Pentágono? ¿Usted conoce personas que hayan resultado dañadas o lesionadas en sus esfuerzos por encubrir u ocultar esta tecnología extraterrestre? Sí, personalmente. ¿Estamos ante una amenaza para el ser humano? ¿Tenemos motivos para estar preocupados? El doctor Gaona, psiquiatra y experto forense, lleva años estudiando el fenómeno ovni a nivel mundial. Doctor Gaona, ¿qué tanta fiabilidad tienen estos exoficiales? Es gente que realmente tiene bastante experiencia en el tema. Lo que sí es verdad, igual vamos a ser sinceros, no han ofrecido una prueba clara, una prueba evidente. Es realmente sorprendente. Entre otras cosas, han dicho que en los años 30, por ejemplo, se hallaron restos de un artefacto espacial en la Italia de Mussolini y que con la ayuda del Vaticano y de otras organizaciones, estos se pudieron llevar a Estados Unidos. No solamente eso, sino se ha atrevido a decir también que algunas de las naves que se encuentran en sitios que él sabe dónde, pero no lo dice, llegan a tener el tamaño de un estadio de fútbol. ¿Hay vida fuera de nuestro planeta? Matemáticamente, así lo demuestran prácticamente todos los cálculos. Yo mismo he estado involucrado, a mi nivel evidentemente, con la búsqueda extraterrestre. Conozco muchísimas personas que han visto objetos, yo mismo los he visto, gente de mi propia familia y os aseguro que no eran globos sondas, globos meteorológicos. ¿Debemos estar preocupados ante esta supuesta amenaza alienígena? Stephen Hawking decía mucho cuidado con andar mandando zonas al espacio y al hiperespacio que podemos tener la mala suerte de que alguna civilización alienígena dé con nosotros y quizá no sean tan amistosos. Es probable que ocurriesen muchísimas cosas a nivel teológico, a nivel de creencias, a nivel social. De repente, los gobiernos, podría ser que dejasen de tener tanto poder psicológico sobre los ciudadanos, constituiría una verdadera revolución para los seres humanos. ¿Será que en verdad nos ocultan algo? ¿Será por protegernos para que sepamos la verdad? Le dejo a usted la respuesta. Bueno, lo primero que hay que decir, esta persona que acudió esta semana, que fue algo tremendo al Congreso de los Diputados, no es cualquier persona. Es un exoficial de inteligencia militar que se dedicaba a investigar documentos clasificados, más de 800. Y básicamente lo que está denunciando es que hay un secretismo absoluto, que él tiene constancia, que él se ha entrevistado con varias personas que aseguran que aquí en nuestro planeta hay naves de extraterrestres y que también habrían encontrado restos que no son de humanos. La verdad que es tremendo. Todo esto se generó al final, todo esto comenzó en un debate en el 2021, cuando, recuerden, el Pentágono publicó hace unos años imágenes de supuestos objetos volantes no identificados. Yo, personalmente, creo que es de verdad una vergüenza que en este momento estén tan preocupados en el Congreso con escuchar a estas personas con la cantidad de problemas que tenemos y sobre todo por algo muy importante. Por algo muy importante. Al final no han presentado ninguna prueba, ninguna evidencia. Pero a lo mejor no tienen. Se están desviando nuestra atención, manipulación, señores. Presentar en estos momentos ante el Congreso, si hay vida en otro planeta, cuando hay tantos problemas que son superiores, problemas de migración gravísimos en este país, problemas de odio racial y problemas de tiroteos masivos para desviar nuestra atención, que si hay vida, que si nos van a invadir, cuando esa gente que está en otro planeta ni siquiera nos está afectando. Por favor, conciencia. El Congreso de los Estados Unidos, en todos los medios de comunicación, la gente debatiendo esto a estas alturas. Kerly, no me hagas enojar y tú tampoco, Alex. No me hagan enojar porque son una bola de ignorantes y ya me tienen salido. Los científicos, los estudiosos dicen que hay vida. Si hay millones de granitos en la playa de arena, ¿quién nos hace pensar que somos únicos en este universo? Eso es mentira. Claro que existen. Yo lo siento, yo lo presiento. Pero tanto como para que vengan a atacarnos, tanto como para que vengan a atacarnos. Amigo, ellos tienen una inteligencia superior. Si ellos entraron a nuestro planeta, yo creo que se acabarían muchas enfermedades que hay. ¿Qué? A ver, primero que todo, primero que todo, bájale dos rayitas a Vanessa. No seas ignorante, luchas mucho. No, 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 no se trata... Mira, yo no dudo que haya vida en otro planeta. Seguro que la hay. Pero ya, seguro que la hay. Pero, señores, esto no es Hollywood. Esto, señores, ya dejen de pensar como las películas de Hollywood que vienen nos van a invadir los extraterrestres. Para mí, esto es una gran cortina de humo que se están inventando en este momento. Porque, precisamente, tú lo estás diciendo, tienes que desviar la atención sobre los 3,700 personas que emigran a este país sin estar documentados. Las personas... ¿Y eso qué tiene que ver, Lucho? 11 millones de personas que emigran de África para Europa. ¿Pero eso qué tiene que ver? Claro que hay vida en otros planetas, Lucho. Pero, por favor, puede estar. ¿Pero cómo puede estar tú pensando que hay que desviar la atención? Se está desviando la atención para este tipo de cosas. A ver, Vanessa. Porque hay cosas más importantes que resolver. Lo que realmente... El medio ambiente, el planeta. Un segundo. Cuidado a los animales. Ellos no pueden ayudar a los extraterrestres. No, por favor. Ay, no, 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 no. Pero a mí me están tapando, cariño. Me están tapando. Yo también necesito mi cámara, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo definitivamente considero que no podemos ser ingenuos de pensar que no hay vida fuera de nosotros. Pero que nos van a invadir, Laura, por favor. Con el respeto que me mereces. Eso sí, yo estoy de acuerdo que tratan de desviar la atención de los problemas graves que aquejan a la humanidad. Laura, querida. Están buscando si hay agua en Marte o en Júpiter. ¿Traigan donde no hay agua? No hay agua aquí. Pero Laura... Exacto. No, no, yo pido la palabra, por favor, compañero querido, ya que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar. Simplemente decirle a la audiencia que cada uno es libre de creer en lo que uno quiera. La realidad es que en estas noticias no nos podemos basar si es que no hay la suficiente evidencia científica real, algo que constate que esto que han dicho es real. Si bien es cierto que estas tres personas han declarado bajo juramento, no quiere decir que esta sea una realidad. Entonces, a la audiencia nada más, desde mi punto de vista, es decirle que no nos alarmemos, que no nos anticipemos a algo que ni siquiera nos consta, que más bien busquemos fuentes fidedignas e información correcta, adecuada, para no crear de esto un caos. Y que no tenemos de pánico. Esto genera pánico. Porque hay una cosa importante. Estas personas que están declarando se basan en cosas que les contaron los demás, pero no en cosas que ellos tuvieron la oportunidad de ver directamente. Exactamente, entonces... ¡Hollywood! Ay, miren, yo no sé, yo no sé. Mucha controversia, mucha polémica. A mí hasta que no toque un marcianito en mi puerta, entonces voy a decir que existe. Por favor, que ignorante, chiqui baby. Porque yo le doy un platillo volado. A mí no me consta, entonces yo no creo. Pero bueno, nos ajustaremos a las situaciones que pasen por ahí. Carlita, venimos con otro tema más polémico, ¿o no? Así es, mi chiqui baby. Pues parece que la ambición destruye familias y al parecer el uso del nombre de José José aumentó las tensiones entre los herederos del Príncipe de la Canción y ahora es un todos contra todos. ¡Qué fuerte! Ay, no, todo por dinero. ¡Qué vergüenza! Al regresar. ¡Qué vergüenza! Ya estamos de vuelta y le cuento que Marisol Sosa presentó en la Ciudad de México el homenaje que le hará a su padre José José. Un concierto con mucho sabor a rock. Pero en la conferencia de prensa el sabor era un tanto amargo, pues la hija del Príncipe de la Canción dejó claro que no hay acercamiento con ningún integrante de su familia. Veamos. Mi padre se mudó de dirección y nos dejó lo que nos dejó en razón directa de que pues todos podemos cantar sus rolas. No rolas que las hizo de él, pero él las interpretó. Con estas palabras, la hija del Príncipe de la Canción defiende su proyecto Amar, Querer y Roquear. Un homenaje que se le rinde a José José. Y esto en medio de un distanciamiento familiar que cada vez parece estar más lejos de resolverse, pues Marisol no invitó a sus hermanos a esta puesta en escena. ¿Te gustaría tal vez ver a tus hermanos en este proyecto? ¿A Sarita? No. No. Como Saria ahorita también sacó cosas y todo, me da mucho gusto. Los tres tenemos garganta, gracias a Dios, hacemos lo que hacemos, pero cada quien con su proyecto, por favor. Oye, mi, ¿no? ¿Hay comunicación entre ustedes dos, es cierto? Un buen día, ¿verdad? Él decía que había comunicación entre ustedes dos. Ah, no, sí, digo, comunicados, pues sabemos. Yo estoy en comunicación con mi mamá, con Pepe no tanto porque, bueno, él también, al parecer, gracias a Dios, anda muy echado a andar y todo. Y ya es eso, preciosa. Me refiero en distancia porque si no, no vivimos en la misma casa, no. Ya no tiene que esperarnos mi mamá cuando regresemos del antro. No, ya eso ya pasó hace muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, no, cada quien tiene su vida. ¿Tú estarías también dispuesta a hablar con ella para aclarar las cosas? ¿Yo estaría dispuesta a hablar con ella? Sí, claro, esa discusión la he tenido siempre. La cuestión es que, pues, de parte de ella nunca ha habido comunicación para acá, mejor. Es lo que me preguntaban, ¿no? Ay, bueno, pero pues ya, entonces ya todos hagamos música. Y yo fue ahí donde dije, no, a mí me debe muchas respuestas la muchacha. Y los conflictos tampoco terminan con su madre, heredera y albacea, Anel Noreña, de quien está distanciada hace más de un año y como resultado no le permite usar el nombre de su padre. Si tú quisieras utilizar el nombre de José, José, ¿lo podrías hacer o tendrías que pedir autorización de tu mamá para que...? Yo para eso tengo que pedir autorización. Hay una heredera, hay una albacea al respecto y misma heredera y albacea con ustedes, con casi todos ustedes, pues, se dio la oportunidad de salir a decir y nadie puede hacer nada porque nadie puede hacer nada y, bueno, ok, se respeta eso, tal cual como se los acabo de decir hace unos minutos, cada quien tiene sus formas, lo que vaya a decir, ¿no? Y a mí se me dijo también al respecto y yo dije, bueno, pues, pues no me parece personalmente, pero ok, se te respeta y está. ¡Ay! ¡Qué difícil situación! Como yo digo, los trapitos sucios se lavan en casa, pero cuando eres famoso, cuando vives en una familia de famosos, pues es un tanto complicado, Carlita. Es bien complicado. Otra familia separada por el billete, amiga, ¡qué fuerte! Ayer esta conferencia de prensa se puso buenísima y de verdad, mis respetos para Marisol Sosa, que abrió su corazón de esta manera, yo creo que el público se lo va a agradecer después porque no cualquier hija de leyenda se paga frente a esta cámara. Pero fueron demasiado fuertes la declaración. Y dice, sí, estamos separados, estamos distanciados, mi familia y yo, porque eso nunca le hubiera gustado al príncipe y además porque Anel y Pepito, su hermano, pues, lo negaron rotundamente hasta que el cansancio, pero la cosa está bien heavy porque por ahí dicen que Anel hasta demandó a Marisol por usar el nombre de su papá y cada vez que ella usa el nombre de su papá tiene que darle un billetito a su mamá porque es la albacea. No está complicadito, ¿eh? Qué triste escuchar a Marisol hablar de su madre como la albacea, hablar de tu mamá como una persona extraña, claramente la ambición destruye las familias, pero de todas las familias, familias de famosos. Yo tengo familiares que el día de hoy no se hablen por problemas de dinero, por eso, señores, es tan importante la planificación. Yo me metí en internet para ver cuánto cuesta hacer un testimonio, o sea, cuál es el proceso. No planificar es planificar a fallar. Sean cuáles sean los deseos o cuáles hayan sido los deseos del príncipe, si él hubiera tenido esto bien organizado, nos hubiéramos ahorrado, ver cómo la familia de él se destruye. Yo tuve la oportunidad de verlos la última vez que participaron los tres hermanos juntos y de verdad, qué tristeza ver a tres hermanos peleándose así, dejando el legado del príncipe de la canción por el piso, por falta de planificación. Cata, al final del día, en mi casa a mí me enseñaron una cosa que es muy importante, más vale un litro de sangre que un kilo de carne. Es inevitable, es inevitable que la sangre llama y tenemos que preservar nuestras relaciones familiares. Ahora bien, sin ser todos, la postura económica de estas personalidades, en mi casa a mí me enseñaron que sí tenemos que ver los negocios de la familia como un negocio común y corriente, donde debe estipularse cada uno de los tratos. Pero a ver, pero mi amor, tú estás diciendo de la familia. Yo creo que las herencias no terminan con las familias. Las herencias donde se rompe la familia es que esa familia estaba rota, es que realmente no tenía sustenta, es que no era una familia. Y yo considero que las personas que pelean tanto son las que no han creado esa fortuna. Los que no tienen que hacer, los mantenidos, los que estiran la mano. Bueno, y también las hay que tienen mucha lana, pero quieren toda la lana para ellos. La avaricia, la avaricia. Y alguien... Yo pensé que me ibas a decir, ¿y cómo te fue con las tuyas? ¿Y cómo te fue con las cuyas? No, me fue... Mira, ¿sabes qué? Llegó el momento en que dije, no me den nada. Bueno, mismo dijo, Laura lo dijo, cuando es familia, es familia, y nunca sabes quién te puede dar la espalda. A veces todo por dinero, triste y lamentable. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Pero por dinero que no han trabajado. Además. Eso es lo peor. Dinero que no les ha costado trabajo conseguir. Y bueno, no importa. Como dicen en mi tierra, muertos de hambre. ¡Ay, Dios mío! Señores, hacemos una pausa. Alejandra, ¿qué tenemos en la próxima parte? Desiéntese quien pueda. Voy a improvisar un poquito. Ahora me la toma, porque quiero abrir el debate con esta pregunta. ¿La belleza es algo de actitud? ¡Claro! Laura, una pregunta. Dos. ¿Qué es para ti una mujer bella? Ah, no. Una mujer bella es una mujer inteligente, que tiene confianza en sí misma, es simpática, y debe tener mucho sentido del humor. ¡Ay, Laura! ¿Y cuándo crees tú? No, no, no. Pero déjame decirte, sentido del humor negro. ¿Por qué quiere decir que es más inteligente? ¿Y cuándo crees tú que la mujer muestra su mayor belleza? Ah, bueno, yo creo que la mujer muestra su mayor belleza a partir de los 40 años. Oye, oye, oye. ¿Y los hombres, nosotros? Ah, ustedes. Ustedes a partir de los siete. ¿De los siete? Sí, de los siete millones de dólares en el barco. ¡Qué descarada! La belleza. La belleza es actitud. Eso. Así es, mi querida Laura. Y con esta premisa le cuento que varios estudios científicos coinciden. Y estos mismos estudios han llegado a descubrir varios comportamientos en la mujer que la hacen ver mucho más linda, más atractiva ante los ojos del mundo. Veamos. Belleza y actitud van de la mano. Y aquí te contamos algunas de las conductas que debes desarrollar para lucir radiante. Sonríe como Meghan Markle, catalogada como una de las mujeres más lindas del espectáculo por la naturalidad con la que sonríe tanto con la boca como con los ojos. O sonríe como la sexy colombiana Sofía Vergara de quien no se puede discutir que tiene la sonrisa perfecta. Practica un deporte como la guapísima colombiana Daniela Álvarez, quien ha demostrado un gran espíritu de superación tras la amputación de su pierna izquierda. A Daniela la vemos muy activa en el gym o corriendo una maratón. Cautiva a propios y ajenos por lo preciosa que se ve o mínimo como Kim Kardashian que siempre se activa caminando por la playa. Maquillate, que una manita de gato ayuda. ¿Y de qué manera? Si no, pregúntenle a Irina Baeva que frente al espejo hace lo suyo para tener conquistado a su novio Gabriel Soto o si no, como Sara Corrales quien luce espléndida en sus constantes fotografías. Sé una líder como la Yalitza Aparicio quien se convirtió en defensora de las mujeres marginadas de México. Este rasgo la ha convertido en una mujer influyente y sobre todo muy hermosa. O si no, sé una líder como Shakira quien con su fundación de pies descalzos ha hecho grandes contribuciones. Sonreír, hacer deporte, maquillarte o ser una líder son los rasgos que la ciencia considera ayudan a las mujeres a ser más bellas. ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Somos morra power! ¡Eso! ¡Alice! ¡Así es, comayes! ¡Sí somos morra power! Y te voy a decir una cosa, la belleza. ¿Es una cuestión de actitud? ¡Por supuesto que sí! Y eso te lo dice una servidora que cree fielmente en esto. Te voy a platicar una historia. Cuando yo ingresé al CEA, al Centro de Capacitación Artística de Televisa, yo hice casting como con 7000 personas, de las cuales yo cuando llegaron todas estas mujeres hermosas, yo dije, no, pues ya no tengo posibilidades. Entonces lo único que me queda es ser simpática y agradable, porque mi mamá me hace de chiquita. Mija, cuando uno es simpático y agradable, le agradas a todo el mundo y te ves más bonita. Y sí es cierto. Pero Vanessa, por favor, si tu ex novio era mister y con los abdominales perfectos, ¿en qué te fijabas tú en la inteligencia? ¿Qué es eso que tiene que ver, amigo? No, hombre, y todas ustedes, por ejemplo, ¿por qué están en televisión? Porque son feas. También tenía actitud. ¿Por qué no es el tirofano una vez cada cuatro años? Por talento. ¡Ay, Alex! Para conservar la belleza. La belleza, señores, es esto, es la simetría, es la perfección. ¿Verdad qué? Laura León, dicen que les congeló la carrera, que no les permitían salir a la televisión porque no eran bonitos. ¡Por Dios! Que alguien diga algo coherente. La belleza es subjetiva. Lo que para usted puede ser bello, para mí tal vez no lo es. Pero el tema físico va más allá. O sea, la belleza del alma, una actitud positiva, una personalidad encantadora, una persona inteligente, una persona que tiene un buen tema de conversación, eso sí es bello. Pero si pasan cuatro horas en el camerino maquillado. Exacto. Te voy a decir algo. Estudien, estudien. La belleza se refleja en lo que tú tienes en el alma, en cómo tratas a los demás. ¿Sabes por qué? Porque una cara muy bonita sí puedes tener, pero si no tienes una actitud y una personalidad encantadora. Inteligencia. Inteligencia no sirve de nada. Y está toda gente preparada. Señores. Carisma y simpatía. Exacto. Oiga, si vamos a hablar de belleza, les traigo un noticio. ¿Qué? Presten mucha atención porque tengo algo increíble y natural aquí en mis manos que sirve para perder peso. Para la diabetes también, para reducir el colesterol y las enfermedades cardíacas. Y también, señores, para las infecciones elevando el sistema inmune. Señores, cada vez se habla más sobre la berberina. No existen muchos complementos pues capaces de actuar como un medicamento farmacéutico. Pero ese no es el caso de la berberina, que ha demostrado ser igual de eficaz que fármacos como la mesmorfina. La berberina proporciona distintos beneficios para la salud. ¿Por qué? Porque es un compuesto alcaloide que se encuentra en varias plantas de China y la India, donde llevan siglos usándola en la medicina ayurvédica. Señores, nuestros problemas de salud han evolucionado como reflejo de nuestro estilo de vida actual. El estrés, las malas dietas, la falta de ejercicio. Se ha demostrado que las increíbles propiedades de la berberina tienen un impacto considerable en una de estas cuantas enfermedades modernas. Sin ninguno de los efectos secundarios de los fármacos, señores, como los Zempic, que tan de modesta y tan malo es. Sus propiedades también equilibran el azúcar en la sangre, ayudan con la pérdida de peso y contribuyen al sistema inmunitario. También averiguaron que la berberina era superior a la metformina a la hora de reducir la circunferencia de la cintura, señores. La proporción entre la cintura y la cadera también los triglicéridos de la sangre, así como el colesterol total y el malo y también en el aumento del colesterol bueno. Y hoy, señores, hoy la tenemos en oferta para el público de Siéntese Quien Pueda. ¡Sí! Para ustedes, señores, con su compra se lleva de regalo otro frasco. Sí, se lleva otro frasco de berberina gratis que le va a suplir por más de tres meses. Esta marca que le estamos ofreciendo es de las mejores. ¿Sabe por qué? Porque su contenido es 100% berberina, no está mezclado como otros. Así que llame ya al teléfono que tiene en pantalla o escanea el QR para que reciba la promoción que tenemos de esta maravilla de producto el día de hoy. Llame al 1-800 ¡Vamos! ¡35-06! ¡Sí! ¡Eso, señores! Ya regresamos con muchísimo más. Esto es Siéntese Quien Pueda. ¡Tanta cosa con la belleza! ¡Tanta cosa con la belleza! Nos vamos hasta la costa oeste porque le cuento que ni un tiberio es la esposa de Larry Hernández pues está embarazada de lo que será el cuarto hijo de la pareja y el sexto hijo para el cantante. Una noticia que aquí en el programa pues la verdad celebramos con mucho cariño. Y desde Los Ángeles, California, nuestro compañero Shai Gutiérrez le preguntó si esta paternidad inesperada, si sorpresa les trajo alguna preocupación a la familia. Esta es nuestra silla de oro. Nos toma de sorpresa lo que Roberto Tapia sacó en redes sociales. Bueno, yo creo que pues obviamente todos podemos pasar por eso, ¿no? Todos podemos pasar por eso y obviamente él teniendo a su mamá como estaba y pues bueno, yo creo que lo bueno es que ya lo está superando, ¿no? Tenías 10 años sin grabar música, 5 años en depresión que nadie supo alrededor de él. Yo lo veía y conmigo pisteaba y todo, yo no había que tener, yo no había que tener, las expresiones tan chilas como la que tenía él, no, mi respeto para él si él estaba pasando lo que pasaba y obviamente poner la cara ante el público es muy duro yo creo que tener que aparentar pero como te digo yo lo miraba bien, pues todos lo mirábamos bien. En otro orden de ideas le preguntamos a Kenia cómo se encuentra con este inesperado cuarto embarazo. vemos que ahí presumes tu pancita, ¿cómo va? Yo estoy presumiendo la pancita, muy bien, me acabo de hacer un ultrasonido hace como dos semanas y todo está saliendo muy bien, gracias a Dios. Viene bien el corazoncito, ¿tú lo has escuchado? Yo, sí, sí, cuando fuimos ya después ya no pude porque obviamente me tocó trabajar en México y bueno, muy contentos, muy contentos porque lo primero que uno pide es que venga sana, ¿no? Con salud, oiga la tecnología, obviamente ya le vimos hasta sus facciones y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito volver a revivir esos momentos, yo obviamente ya tengo un rato reviviendo muchos momentos de este proceso, ¿no? Ya mi hijo ya va a cumplir 21 años Larry, entonces, pero bueno, yo creo que es muy bonito el ser padre otra vez y una nueva experiencia. Creo que tiene facciones igual que las otras niñas, ¿verdad? Sí, entonces, siento que mis niñas se parecen mucho a Larry y entonces la que viene igual tiene mucho parecido al papá. Ya hueles a suegro también, ya tú sí. Ya mi niña ya va a cumplir 13 años, ¿vamos? ¿Este año? Ya dos años más va a estar tocando los tucanes en la quinceañera, entre más se acerca el tiempo más tengo que juntar, entonces, imagínate. Ya hueles a suegro por las niñas y los niños y abuelo también por los niños. También es lo que decía por abuelo. Otra responsabilidad, otro hijo, ¿es más trabajo para sacar más plata, más dinero? No, yo creo que estamos bendecidos, ¿no? Porque gracias a Dios trabajamos los dos, ¿no? Ella también tiene su negocio, entonces yo creo que no lo sentimos de esa manera. Lo único que obviamente pedimos que venga bien, sí nos emocionamos mucho por la bebé, chino, que ahora ya le da besito a la niña. Anoche le compró su chupón, fuimos a comprar, fuimos a comprar algunas cosas ahí, entonces agarré el chupón para la de venta, ya tenemos el chupón, no tenemos la cuna, no tenemos nada, pero el chupón ya lo tenemos. Ay, qué buena. Ay, nos da muchísima felicidad, sin duda, felicidades, nos queremos mucho. Eso. Oye, el callo que han de tener ya para las compras de papás, ya han de saber dónde está cada cosa, pues ya llevan seis al hilo y los hijos le salen como Larry, ¿se va a hacer abuelo mañana? Ay, Dios mío, estoy bien notificada. Qué bueno que en esa casa lo que sobra es billete, señores, para tener no seis, ocho, diez, los que quieran y para hacerse Kenia todos los mami makeover que necesite. Ay, no se hace así. No, bueno, si se acaba de hacer uno. Por eso, pero ahora va a tener que hacerse otro, imagínate la más sorprendida del embarazo de haber sido ella. Sí, fue el pilón, fue el pilón. Pero tú crees entonces, ¿por qué no se cuidarán cuando están casados, no? También deberían de cuidarse. Es que a veces... Pero que más da, que más da de verdad que no se cuidan porque es que ya estoy cansado porque llevan al final criticándolos un montón de tiempo porque se acaban de quedar de nuevo embarazados. Al final son personas que pueden permitirse porque tienen billetito tener todos los hijos que les dé la gana. El problema, el problema es lo que ocurre en nuestros países donde no hay una educación sexual y donde tú te vas a un barrio y te encuentras a una niña de 14 años que ya tiene 3 niños. Ahí es por donde hay que comenzar a atajar el problema, por una educación sexual para ese tipo de personas. Pero estos señores los han tenido porque quieren, se cuiden o no se cuiden y se los pueden permitir. Y pueden, pero señores, en nuestra sociedad planificación familiar y uno se pregunta, chiqui, preservativos en una pareja que está casada. Pues les voy a contar que un estudio reveló que las parejas que están casadas usan como primer método de planificación familiar el preservativo. 47% lo hace porque muchas mujeres no quieren tomar anticonceptivos porque les cae mal por problemas hormonales y muchos esposos lo hacen por prolongar el encuentro sexual, cosa que yo no sabía. Así que a cuidarse y a planificar mejor las cosas. Amiga, pero maravilloso que te cuides de alguna manera. Pero yo estaba leyendo por curiosidad y el método conceptivo más efectivo después de la abstinencia es la vasectomía. Señores, qué maravilla, es reversible, es seguro. Una de cada mil mujeres puede quedar embarazada después de que el hombre se haga la vasectomía y no tiene los efectos terribles que tienen los anticonceptivos en nosotros. Al final del día, la responsabilidad de la planificación familiar tiene que ser mutua porque es tan importante que el hombre tome la responsabilidad como la mujer. Yo no sé, pero un bebé es una bendición, ¿verdad, Vane? Así es. Por eso yo no los quiero tener. No, no tengo todavía, pero a lo mejor algún día tengo. ¿Podrías a Juan Camilo? No, no, es mi perrito. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Venimos con algo muy importante que es mi reportaje especial. ¡Bravo! Porque estoy segura que tú que lo estás viendo te va a interesar. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidos. Seguimos en Siéndese Quien Pueda. Nos acompaña nuestra querida Laura Zapata ahora en el papel de jueza junto a Mireya Carrillo que siempre nos acompaña y hoy también dentro de nuestro jurado una periodista muy reconocida, Natalia Cruz. Bienvenidas a las tres. Mientras tanto, Vanessa, es hora de presentar este reportaje especial que nos tienes para esta semana. ¡Venga! ¡Bravo! 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 El movimiento Me Too no existía cuando comencé esta relación tóxica que les voy a contar. Era el año 2002 y yo solamente conocía el miedo a quedarme sola y a denunciar el infierno que vivía todos los días en mi propia casa. Si yo llegaba cinco minutos tarde o saludaba a alguien, llegábamos a la casa y en la casa me iba como en feria. No me bajaba de prostituta, de facilota. una vez 24 de diciembre 24 de diciembre yo tenía que tomar un vuelo temprano. Lo despierto a él para que me llevara al aeropuerto, estaba de muy mal humor y me acuerdo perfecto que ya me iba con las maletas, vivíamos en un primer piso y había unas escaleras y él me empujó por las escaleras y me pateó estando en el suelo. Me quebró una costilla y yo estaba toda llena de golpes. me tenía el cerebro conmigo y me ponía frente al espejo todos los días y me decía que yo era una mujer muy fea y que si estaba conmigo era por lástima y que nunca nadie me iba a querer. Yo no me animaba a contar todo esto, no podía, no tenía valor y lo conté porque mi mamá estaba viendo la tele y me acuerdo que empezó a salir este personaje en una telenovela y mi mamá empezó a decir ¡Ay, mi nuero tan lindo y tan lindo! Y yo me acuerdo que me empezó a arañar la cara y me empecé a arrancar el cabello. Tenía ansiedad porque yo no tenía la fuerza para decirle a mi mamá lo que estaba pasando. En mi casa lo querían matar. Lo querían matar. Fueron tres años con psicólogos, con psicólogos, con psiquiatra, con terapia y con mucho valor porque está bien difícil salir adelante, bien difícil. La única vez que yo quise denunciar fui a la delegación que estaba cerca de mi casa y estaban dos mujeres bien golpeadas. Después de dos horas de yo estar sentada ahí que llegó la mujer policía y les dijo a estas dos mujeres pues ¿qué habrán hecho para que sus maridos las golpearan así? Esta frase quedó tatuada en mi recuerdo y siempre he pensado en esas mujeres que como yo no fueron escuchadas ni supieron defenderse. Hoy les traigo a un experto que nos dirá cómo reaccionar ante el maltrato físico. ¿Qué podríamos hacer para evitar? O simplemente para escapar. A una persona, por ejemplo, me va a agarrar por atrás. ¿Cómo nos zafamos? De los dedos. Los dedos también son muy frágiles. Si tú sujetas uno de mis dedos lo giras fuerte ahí está, perfecto, suave nomás de demostración pero tú lo sujetas se lo viras y esa persona te va a soltar. Y con eso me zafo y salgo corriendo. Automáticamente te suelta. Donde tú das un pequeño golpe no fuerte un pequeño golpe va a doler. Canillas, garganta, ojos, va a doler. Y con la adrenalina con el miedo y el temor se te va a pasar la mano. Si se te van los dedos muy adentro de los ojos no importa. Si es que no siento dolor o yo te estoy cogiendo así y no me puedes dar buscar mis ojos. Y ahí, exacto. Entonces llego a hacer y tú te vas. Y correr, siempre correr y pedir ayuda. Correr y pedir ayuda. Pero siempre es bueno saberse defender. Bueno, ahí estuvo el reportaje de Vanessa y ahora tú traes un invitado. Claro que sí, traigo a José Chérez que es especialista en seguridad. José, rápidamente, enséñanos unos tips para podernos defender. Mira, todas las personas tienen siempre un teléfono o una botella de agua y con la cual te puedes defender. Como te enseñé el video, una parte vulnerable es la garganta. Si yo estoy descuidado o descuidada, yo te puedo dar un golpe en la garganta. Si yo quiero hacerte algo, tú me puedes golpear y eso va a doler mucho. Igual con una botella de agua, si tienes una botella de agua, también lo puedes hacer. Y salir corriendo. Me golpeas y sal corriendo. Así es siempre, correr y ir a pedir ayuda. Pero con estas cosas nos podemos defender y así librarnos de algún malhechor. ¿Cierto? Exacto. O en tu casa si es que tu pareja te está ahorcando, te está ahorcando en ese momento, te estás discutiendo y quieres salir huyendo, quieres correr, te agarras y le das golpes en las canillas. Exacto. Así mismo. Muchísimas gracias por esa información que será muy útil para nuestra gente. Laura Zapata, quiero que le hagas un review en lo que es el reportaje de Valle. Sí, muy bien. Vanessa, me encantó tu reportaje porque esto sucede en muchas casas. Qué bueno que dices y señalas que las agresiones, que el abuso, que el maltrato se da en casa, se da en familia, se da con quien debería protegerte. Te felicito. Gracias. Pero lo más importante de todo esto es la denuncia porque denunciar este tipo de acciones te da vergüenza, te da pena, inseguridad del hombre es esto, cómo voy a decir esto, nadie me lo va a creer o qué vergüenza porque pueden pensar que yo soy la que provoco este maltrato, yo tengo la culpa y acepto este maltrato. Te felicito, me gustó muchísimo y bueno, pues estas arbitrariedades no las debemos permitir. Nunca. Vamos. Nunca. Vanessa, fue un reportaje impactante, cuando se hace un reportaje en primera persona a veces son un poco difíciles de ejecutar, sin embargo, lo ejecutaste muy bien, un testimonio descarnado, un testimonio además con un propósito, un reportaje que tiene el propósito precisamente de alertar, eras víctima de un narcisista, alguien que estaba buscando denigrarte, de afectar tu autoestima precisamente para que estuvieras en ese círculo tóxico tóxico y lo mejor de todo cuando vemos este reportaje es que sí se puede salir de un círculo tóxico. Creo que el reportaje de verdad cumple ese propósito. Te felicito por el reportaje y por tu valentía. Muchas gracias. Mireya. Esas lágrimas que te veo, Vanessa. Mireya, quiero escuchar tu comentario, pero lo vamos a hacer después de la parte. ¡Ay, no! Sí, sí. Aquí en Siéntese, quien pueda al regreso, conoceremos el vértigo. Ya estamos de vuelta, mis amores. Y bueno, en unos instantes sabremos cuál es el veredicto para nuestra querida Vanessa Arias. Pero por ahora, mis amores, tenemos que saber quién de ustedes estará en el rincón de los elegidos esta próxima semana. Entonces, este es el juego del día de hoy. Ustedes tienen una motita en sus manos. Esta motita tiene que llegar lo más lejos de esta pista que tenemos por aquí, ¿verdad? Tiene que llegar lo más lejos posible, pero no pasarse del número nueve. Si se sale, pues pierde. Así que, mis amores, aquí les va. Vamos a empezar con la bella Alejandra, mis amores. ¡Venga, Ale! ¡Venga, Ale! ¡A que venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ale! Por ahora, Ale va ganando. Ah, sí, la primera. ¡Ay, no! ¡Muy bien, Ale! ¡Qué difícil! Si se sale, quedan eliminados. ¡Ay! Por ahora, Carla, tú no llevas la delantera. ¡Ay, Kerly! ¡Lucho, por favor! Según tengo entendido, Kerly, tú serías... ¡Kerly, bravo! ¿O le damos la oportunidad de tirar otra vez? ¡Ah, Kerly! No, ya, ella salió. Ella es la elegida de la semana. Ahora, me voy directamente con el jurado el día de hoy. Queremos saber cuál es el veredicto para nuestra querida Vanessa, si es que se queda en el rincón de los elegidos o si pasa la prueba. Mi querida Mireia, te doy la palabra. Bueno, Chiqui Baby, muchas gracias. Vanessa, gracias por tu testimonio. Esas lágrimas, como iba a decir antes, son de un proceso que has realizado en tu vida. Me gusta lo que veo, me gusta la mujer que veo ahora, una mujer fuerte después de todo. Me encantó el reportaje, quisiera saber todos los diferentes tipos de violencia que tenemos. Es un tema que me fascina porque habría que liquidar a todos los maltratadores. Muchas mujeres hemos sufrido maltratos, así que me gustaría hasta montar una escuela de cómo identificar a esta gente, cómo enseñar a las mujeres a que no acepten un maltratador en su vida. No hay clase ni edad que se escape de esta desgracia, pero hay que buscar ayuda, montar un plan de escape y la defensa no solamente es la física sino también la psicológica. Tu puntuación va a ser un 30. La primera vez que hay un 30. Ven para acá, hoy hay historia en Siéntese que pueda. Ven para acá porque eso quiere decir... Escuchen bien. Silencio. Eso quiere decir para el público que está sintonizando que tú tienes inmunidad la próxima semana, no solo haber pasado el reportaje La Prueba. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Abanes!